Esta mujer que te voy a presentar Lucía Salón Lucía Salón es una cantautora Hoy vive en Nueva York, ahora vive en Barcelona En Canadá, Londres Atención porque vais a alucinar con la voz agridulce de Lucía Salón Señoras y señores, con ustedes Lucía Salón Lucía Salón Lucía Salón Lucía Salón Lucía Salón Gracias por ver el video. 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 Gracias.